Sus estudios los realizó en el Instituto Nacional y después cursó leyes en la Universidad de Chile, logrando el título de abogado en 1870. Le hacemos la entrega al diploma al señor Pedro Mons por sus destacadas notas en la Universidad de Chile y se diploma por abogada. Le haremos entrega a las sucrosas y se diploma. Pedro Montmont nació en Santiago el 29 de junio de 1849. Sus comienzos en la política fueron como militantes del Partido Nacional, del cual fue jefe años más tarde. También asumió la presidencia de la Sociedad Católica de la Educación. Fue presidente de la Cámara de Diputados, senador y ministro en varias carteras en el gobierno de José Balmaceda. El 18 de septiembre de 1906 fue presidente de la República. Cuando se unió al poder, la primera tarea que tuvo que cumplir Montt fue hacerse cargo de la construcción de Valparaíso, tras el terremoto en 1906. Y ahora niños, vamos a ver las raíces de 3, de 6 y de 8. Profesora, estás temblando. Yo no siento nada. No estás temblando, ahora estás empezando más fuerte. Ya, pero cálmense. No, pero está abajo, se me dé cuenta. Pero ahora se va a pasar en las puertas. Cuidado. A continuación va a hablar nuestro querido presidente, Pedro Montt. Buenas tardes a nuestros queridos congregales. Con el terremoto ocurrido este 16 de agosto, como presidente de la República, tomaremos las medidas de reconstrucción de nuestro querido Valparaíso, ayudando a los familiares afectados, otorgándoles medidas de protección, otorgándoles comidas, útiles de aseo y unas viviendas nuevas, esperando que todos mantengan la calma. Les damos nuestros más cordiales pésame a los familiares que perdieron a sus seres queridos en este terremoto. Se despide su querido presidente. Muchas gracias. Se casó con Sara del Campo. Hoy para casar a Pedro Montt y Sara del Campo. No tuvo hijos y murió en Alemania el 16 de agosto. ¿Qué es el nombre? Pedro Montt. ¿Le van a ver? Sí. ¿Le van a ser cien? Le doy todo el cuerpo, me siento un hermano, me lo doy, 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 me lo doy. Y aquí le tengo a poner su suero. Quédese calmadito mamá, ¿qué va a pasar? No, 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 no. Doctora, me siento mal. Caldense, ya va a pasar. Pero cállate. Chíííííí. Chíííí. Chíííí. Chííííí. Chííííííí. Chííííí. Chíííííí. Gracias por ver el video.